Yo creo en Colombia porque creo que con el conocimiento y las capacidades que tenemos podemos crear grandes cosas. Veamos Chuker, hace 16 años era una idea y una sola persona y hoy somos 500 empleados, creamos una industria que estamos trabajando ya en varios países, todo a través del conocimiento y de nuestras capacidades. Yo creo en Colombia.